Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana de los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional, donde los bonos del tesoro americano en una semana negativa en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 4.16%. Por su parte, la renta variable internacional, representada en el principal índice, el Standard & Poor's 500, con descensos cercanos al 1.6%. El dato más importante de la semana fue el cambio en la calificación crediticia de los Estados Unidos por parte de Fitch, pasando de AAA a AA+. Esto ante los posibles problemas que podía tener el país norteamericano con respecto a su déficit fiscal y al techo de la deuda. Otro dato importante durante la semana fue el desempleo para el mes de julio en los Estados Unidos, el cual se ubicó en el 3.5%, una décima por debajo de lo esperado por el mercado. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, una semana negativa para los bonos del gobierno colombiano, los tes, llegando a niveles en su plazo a 10 años del 10.51%. Por su parte, el dólar, una semana de grandes subidas, llegando a niveles cercanos a los 4.150 pesos, las acciones locales representadas en el principal índice, el MSCI, con valorizaciones cercanas al 0.6%. Por su parte, el dato de la semana en el mercado local fue el desempleo para el mes de junio, el cual se ubicó en el 9.3%, la cifra más baja desde noviembre del año 2018. Por último, el 31 de julio, el Banco de la República decidió mantener su tasa de intervención en el 13.25%. Muchas gracias.